Pues rollo gente, aquí en este nuevo video les traigo mis dos victorias en la final de la Zoros Cash Cup. Todo esto fue transmitido en mi canal de Twitch. No olviden suscribirse y dejar su like para subir más videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde se fue? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Chileo, 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 perdón, 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 me van a perdonar ya, perdón, 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 hermanito, ¿por qué rotas así? ¿Ya te cagaste? Hermano, perdón, 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 ¿pero por qué a mí? ¿Por qué a mí, hermanito? ¡Suscríbete al canal! 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 No, what the fuck? ¡Suscríbete! 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 ¡Mátense! ¡Buena! ¡Suscríbete!